Por el amor de Dios, dime, ¿dónde estás? Te juro que no sé de ella, te juro que no sé de ella ¡No, no, eres de todo que has venido aquí! ¡Lárgate! ¡Vete de aquí porque no te quiero ver! ¡Lárgate! ¡Lárgate, por favor! ¡Lárgate, por favor! ¡No! Te puedo dar una nueva duda ¡No me quiero! ¿Qué pasa? ¿Podría casarme contigo? ¡No quiero casarme contigo nunca! Tú recuerdo mi abstención ¡Ay, loca! ¡Vas a ser mía, otra vez! ¡Estás asco! ¡Aunque seas por la puerta! ¡Que yo lo permito! Sí, yo te dejo ¡Anda! ¡Levántate! ¡Vante con un hombre, no con una mujer! Ahora comprendo Le contaste todo para que no hicieran negocios conmigo, ¿verdad? Lo único que sé Es que eres un maldito cobarde Y si ella no te puede hacer pagar por tu crimen ¡Lo haré yo! ¡Fuente el trito! ¡Arran! ¡Arran! Yo quiero volver más con usted Son cosas de ella y niñas Ya ves que no Anda Demuestra que eres hombre ¡Anda! Enfrántate conmigo No con una indefensa mujer Que te diga dónde la tienes ¡No, por favor! ¿Qué demonios quieres? ¡A ella! No la tendrás nunca ¡Dinero! Te daré todo el que quieras Pero con ella nunca nada ¡Respóndeme! ¿Dónde tienes a su hija? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Esa es mi única razón para vivir Encontrar a mi hija La encontraremos, su señora Ya no está sola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!